Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y hoy hablaré de la ginecomastia hace un año y un año o así así cerca del verano empecé a natar como un bulto debajo del pezón o sea, en el pezón, por dentro y me dio mucha importancia y fue pasando el verano y fue creciendo un poco y iba pasando el tiempo y iba creciendo un poco ya tenía un poco de teta aquí y aquí no y yo qué hostia fui a la doctora de cabecera y me mandó a hacer una mamografía y me llamaron enseguida, por cierto me hicieron una mamografía que tuvieron que tirar ahí para meter en la máquina esta que te aprieta y bueno y me dicen allí ya de allí un rato me dijeron me llamaron para dentro otra vez me dijeron tienes ginecomastia y eso que es y pues desarrollo del tejido mamario en hombres que no es muy común y bueno, yo les dije que a qué se podía deber me dijeron que seguramente debido a varias de las medicaciones que estaba tomando y le dije, ostras, y será esto y será esto y la tía no sé, no sé como tomaba tantas cosas pensé que igual era la pregabalina pero la pregabalina llevaba ya unos años tomándola y me aparece ahora eso ahora y les pregunté qué se podía hacer y solo me dieron como opción operación y ya era en plan de te digo aquí que me opero y le dije, no sé y me dijo, bueno, pues vale, piénsate luego lo que necesites te ponen en lista de espera cuando quieras y te cortamos eso, te lo extirpamos o te lo succionamos o lo que sea y joder colega y bueno, yo tenía visiblemente a ver, no es que tuviera una teta ahí de la hostia pero vamos, se notaba que era diferente y bueno, yo empecé a masajear así poco a poco todos los días, me pasaba un ratito masajeando y tal y después también me puse a revisar los prospectos de las cosas que tomaba y vi que la levosulpirida que es una sustancia que estimula la motilidad gástrica e intestinal que me daban por lo lento de mis digestiones para ver si se apuraba un poquito el estómago en vaciarse y así no me pasaba entre 6 horas y media y 9 horas a veces digiriendo ahí sin poder beber ni nada y en el prospecto de la levosulpirida vi que podía producir genocomastia entre todas las muchas cosas dejé de tomarla seguí masajeándome y prácticamente ha desaparecido si yo hubiera seguido su rollo yo estaría operándome el postoperatorio esto tampoco es una cosa tan super 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 sencilla como aparente así de entrada pues estuve leyendo y bueno eso al fin y al cabo es una operación que cada vez que te meten la mano en el cuerpo cuidadito que a mi me dejaron peor de lo que estaba con la fisura anal me dejaron mucho peor de lo que estaba con la vasectomía o sea ahí no es que me dejaron peor de lo que estaba es que yo no tenía ningún problema con los testículos y ahora es uno de mis principales enrompederos de cabeza y bueno eso que me llama la atención que se haga un seguimiento tan poco bueno me llama la atención poca inversión en sanidad en salud pública pues implica que tenemos menos tiempo de atención de los especialistas y de la atención primaria hay emergencias en todos lados entonces luego claro pues te puedes te puedes quejar todo lo que quieras pero hay veces que bueno también es la preparación que recibe esa gente que no esa gente va a la universidad y en la universidad el temario lo dicta la industria farmacéutica es totalmente ingenuo pensar que puede ser de otra manera o sea rigen todo menos la carrera de medicina aparte de que bueno es cuestión de ver que es lo que estudian o sea no estudian no estudian prevención no estudian nutrición estudian tienes este problema te damos este tratamiento ese tratamiento casi siempre que incluye casi siempre medicaciones y es una medicina paliativa y claro tú con toda la ilusión del mundo te quieres ser médico y te metes a estudiar medicina y te metes en la universidad y en una sociedad en la que lo que te enseñan en la universidad es el conocimiento y todo lo que se salga ahí es magia negra pues claro pues tú te acabas tragando eso y le acabas recomendando a tus pacientes pues aquello que tú crees que es mejor estando tú misma equivocada entonces claro esta gente igual tampoco tiene el tiempo para pararse a ver en detalle toda mi medicación y cuándo empecé y qué cosa y desde cuándo se han dado estos síntomas pero claro hablamos de negligencias médicas que a veces son más negligencias políticas que médicas en su origen o sea políticas sí políticas mediáticas económicas al fin y al cabo porque los ricos tienen los medios de comunicación y los medios de educación con esas cosas condicionan la opinión del pueblo el pueblo condicionado por la manipulación mediática y educativa que recibe vota a determinados partidos convencidos de que están votando algo bueno para ellos cuando estos cogen vienen y les recortan en sanidad educación casa y de todo y y claro después te ves en una situación como esta diciendo que son negligencias médicas sí como consecuencia de hay cosas que he vivido que son negligencias médicas puramente ¿no? pero en cosas como esta a veces ya es que no sabes muy bien y y nada eso que mira descubrí ser así positivo ¿no? pues aprendí lo que era la ginecomastia que no tenía ni puta idea pero sí también aprendí que mejor te busques tú la vida e intentes curarte tú que nadie se va a preocupar de tu salud más que tú y nadie se le va a prestar más atención que tú si se la prestas y que delegar tu vida y tu salud en cualquier otra persona sea profesional o no profesional o con una titulación o no es estar jugando a a la lotería a ver si realmente esa persona lo que sabe es cierto y y sabe más que tú tú eres quien quien puede observar he empezado a tomar esto en este momento tengo estos síntomas desde entonces veo en el prospecto que es posible que cause esto pues es posible que mi caso sea precisamente uno de esos que pone que es raro pero que puede ser pues parece que en mi caso sí sobre todo cuando dejo de tomarlo y me desaparece eso y también ese tipo de cosas de no hay nada que hacer todo queda en manos de la operación me decían lo mismo con el varicocele y a mí no me operaron de varicocele porque yo me curió un varicocele yo mismo poniéndome un emplasto de arcilla en el escroto y eso es totalmente inverosímil para ellos y así lo hice y tantas cosas que me he curado que no me daban por curables o que me daban por curables de unas maneras bastante más invasivas pues pues eso que no no tires la toalla cuando te digan no, no hay otra alternativa porque muchas veces sí la hay y a veces es que van a lo sencillo a veces es que esa persona en concreto ese médico esa médica no conoce otra o simplemente pues es uno o más de estos que son meros traficantes de drogas como ocurre sobre todo en el tema de la psiquiatría y bueno muchos otros temas que es gente que está ahí para despachar medicamentos no para tratarte también alimentado por el tema de que a la gente la convencen de que de que los problemas se solucionan con pastillas y la gente va al médico buscando que le dé pastillas y cuando le da soluciones o intenta dar soluciones que son un poquito más complejas que tomar pastillas pues la gente uff claro pretendemos que nuestra salud esté muy bien comamos como comamos hagamos ejercicio o no tengamos estrés o no y que todo se solucione tomando la pastilla y venga solucionado sabes entonces también es error por parte del paciente pero porque al paciente también será educado de una manera que es idealizar al 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 médico a la médica que vaya el paciente o la paciente va allí y lo que le diga a esa persona es la voz del profesional y que es indiscutible y que quién soy yo para decirle nada y voy a saber yo más que el médico pues sí sí claro que sí en muchos temas respecto a tu propia salud claro que sabes mucho más que el médico me va a venir a mí a decir un médico te sienta bien esto te sienta mal esto el comer esto te produce buenas ingestiones y esto malas ingestiones no tío a ver quién tiene el estómago y quién digiere todos los putos días de mi vida soy yo sabes tú te crees que por estudiar cinco años en la universidad sabes más de mi cuerpo que yo tú me puedes decir que tengo un cáncer que yo no detecto no sé dónde me puedes decir si tienes un cáncer ahí vale pero que me digas qué es lo que me viene es mejor para la digestión cuando yo compruebo que no es así qué es lo que me viene mejor para el ánimo cuando yo compruebo que no es así qué es lo que me hace que me duela más o menos una cosa cuando yo comprobo que no es así pues oye no y claro la gente idolatra a los médicos y a las médicas y luego pues sigue sus criterios ignorando los suyos propios y eso es un grave error cuida tu salud que nadie la va a cuidar mejor que tú si lo intentas gracias gracias